Amigos de Zona MLC, mi nombre es Carlos Álvarez, y bueno, quise aprovechar que vi a mi brother y también compañero de transmisión de béisbol a través de Fox Deportes, Rolando Nichols, y Rolando, ya que se acerca la temporada regular de béisbol de grandes ligas, mira cómo se está saboreando, Rolando, quiero preguntarte, ¿qué tú crees es lo que más va a llamar la atención? Está el esquema de robo de señales de parte de los Astros de Houston, también están las lesiones de, se puede decir, jugadores claves de los Yankees, se está hablando de Luis Severino, de Stanston, de un Judge, pero también no podemos ignorar que la alineación de los Dodgers en Los Ángeles está nada más y nada menos que Mookie Betts, ¿qué va a llamar más la atención cuando ya comience la temporada regular? Un 2020 que viene obviamente muy, muy emotivo, ¿no? Para todos los que nos apasiona el béisbol, donde hay mucho drama, donde hay cambios claves, firmas de millones y millones de dólares, el caso de Gary Cole con los Yankees, sin embargo, yo sí creo que lo que más va a llamar la atención va a ser el caso de los Astros de Houston, que van a ir en contra del mundo, no solamente en contra del equipo que están enfrentando, que irónicamente abren la temporada Houston jugando en Oakland, donde juega Mike Fiers, el pitcher que jugaba con los Astros, y que él fue el que denunció el escándalo, el Chivatón, exactamente, pero, pero, bien, yo creo que Fiers, yo sí estoy a favor de, de él, ¿no? Ahora, Yankees de Nueva York, el caso de los Yankees, es un equipo que sí, efectivamente, tienen a Severino fuera de la temporada, con la lesión y la cirugía a la que se habían sometido, Aaron Judge y demás, pero es un equipo con mucha profundidad. Y además que lo vimos, la temporada pasada, porque sucedió lo mismo, pero sí, tuvieron jugadores sorpresas que se elevaron, y por eso llegaron, pues bueno, si no fuera por el cuadrangular que le conecta al Tuve a Chapman, entonces estuvieron en la serie final. Pero sí, yo sí creo también, mencionaste el caso de Mookie Betts y los Dodgers, es, debe de ser el año de los Dodgers de Los Ángeles, le han invertido muchísimo dinero al estadio, fue remodelado el estadio de los Dodgers. Es donde vamos a ver el juego de estrellas. El juego de estrellas se va a jugar en Los Ángeles, hay que ver ya la Kersha, no es el mismo Kersha de años anteriores, pero Mookie Betts viene a darle un tremendo, tremendo primer bate, y que viene a ayudar a esa ofensiva de Los Ángeles, que ya es poderosísima. Con la defensiva también, en el jardín derecho también. Tremendo, tremendo guante. Que es un guante de oro también. Serie Mundial Dodgers-Yankees. ¡Oh! ¿Ya te adelantaste? Pues, digo, ¿no? Yo creí que ibas a decir Dodgers-Houston. No, 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 yo creo que Houston va a tener que hacer, va a ser muy interesante, ya hablando un poco en serio, el ajuste mental que hagan los jugadores al Tuve, los Correas, los Bregman, ante la presión que van a enfrentar. Que son muy buenos jugadores, yo creo que no necesitaban ese esquema de robo de señales, pero eso tampoco se hace. El robo de señales está en la historia de Paisbol de Grandes Ligas. No usando tecnología, no usando la tecnología que usaba. Esa es la clave, esa es la clave. Rolando, muchas gracias. Gracias, Carlitos. ¿Calentaste los motores? Ya, listos, listos, vámonos. Fox Deportes. Play Ball. A finales de marzo. Para Zona de MLC, mi nombre es Carlos Álvarez con Rolando Nicos. Gracias.